La Comisión de Festas de San Roque y Teatro Ruada organizaron este año la novena edición de la Festa de la Costrela de Arrúa, que se desarrolló con cerca de 500 comensales. En esta ocasión fueron elaboradas 60 empanadas de costillas de cerdo, 30 tartas de rocheos y sopa de pan de ajo. Los organizadores destacaron que además de ser la primera fiesta gastronómica que nació en Arrúa, tiene como objetivo potenciar un producto típico de la localidad, las costrelas, y preservar la tradición de la matanza que se perdió mucho en los pueblos del municipio cuanto antes se hacía en todas las casas.